Para que te conviertas en un verdadero maestro del arte, debes construir sobre esta piedra. Entonces serás... Un verdadero artista. ¿En serio? Sí. Sin embargo, el verdadero arte solo puede ser creado si tu vida está en peligro. Pero, señor, no me siento muy cómodo con esto. Ahora, adelante. Espera un momento. ¿Cómo se supone que haga esto? Tú eres un artista. ¿Lo eres? Sé creativo. Casi terminamos. ¿Tiempo? Bromeas. Tú. Esto es imposible. Entonces, no puedes hacerlo. Está bien. Supongo que nunca vas a ser un gran artista. ¿Quieres arte? Voy a darte arte. Esto no me hace un verdadero artista, ¿verdad? No. ¿Puedes devolverme mi dinero? Tampoco. 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 Tampoco.